¿Qué es la gente que ha dejado de ingresar? Que pueda tomarle los datos a las personas. Esta iniciativa ya la habíamos tomado como grupo de vecinos el sábado pasado, largamos la información, pusimos un domicilio de uno de los integrantes del grupo, donde íbamos a hacer ese trabajo, porque esto es en beneficio de los asociados. La cooperativa no lo brinda, el municipio no lo brinda, entonces dijimos vamos a brindarlo nosotros. Está bueno que haya salido ahora del Consejo Deliberante también la propuesta. También nos enteramos con todo esto que en el municipio hay un integrante del Sintis, que es un empleado del municipio, que creo que él tampoco sabía que era representante del Sintis. Entonces yo creo que, es más, hay un convenio que firmó el municipio en algún año con el Ministerio de Energía para poder acceder a esto. Desde el Consejo Deliberante se contactaron con Trelew y ahí están esperando la información de qué implica el haber firmado este convenio. Gracias. 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 Gracias.